Carlos Centeno trabaja en un populoso mercado en el área metropolitana de San Salvador, haciendo viajes a diferentes puntos de la capital y del interior del país. Y manifiesta que las constantes variaciones en los precios de la gasolina afectaron sus ingresos. El aumento pues, honestamente casi no abunda el combustible, porque acuerda que tenemos que echar medido el combustible para poder trabajar. Y pues los precios están algo elevados, tanto en el combustible, en los productos de aquí del mercado también, ¿verdad? Y ha afectado bastante la bolsa. Carlos afirma que ha tenido que aplicar algunas alternativas para tratar de economizar unos centavos. Bueno, pues nosotros hemos buscado alternativas en la calle para poder meternos en trabazones y poder mantener los precios nosotros, porque la gente no paga más tampoco. Otros conductores también afirman que vivieron periodos con precios más altos que afectaron sus bolsillos. De todas formas uno sale afectado, porque 10, 15 centavos que cueste más el galón de gasolina, en el bolsillo ya se siente la diferencia. Porque por ejemplo yo en el camión este, cada tres días yo cuando estaba digamos a 2.50 el galón de diésel, yo trabajaba tres días para andar aquí ruleteando, yo trabajaba tres días con 40 pesos, hoy no, hoy se me van 55, 60 dólares. Claro que a todos nos afecta más con los impuestos, que a veces nos ponen y nos arreglan las calles, si nos afecta bastante. Estas grandes trabajadoras que se hacen y la gasolina cara, cuando le van a aumentar, le aumentan consecutivamente, pero cuando le van a bajar, le bajan un centavito. Edwin Guevara comercializa frutas y verduras en diferentes colonias al occidente del país, por lo que su gasto diario se ha visto incrementado en varias ocasiones. Así diariamente cuando vengo, le echo mis 15 dólares de diésel. ¿Cuándo está caro? Gracias a Dios que el carro es algo económico, pero sí, el diario. ¿Cuándo está caro? Se van los 20 quizás, el diario. De acuerdo a esos conductores, existen factores que aumenta el gasto de combustible, y por lo que han buscado opciones para ahorrar gasolina. Por ejemplo, no salir de vacaciones, no salir a playas o lugares para que alcance el bolsillo, y aquí vienen los estudios. Lo correcto sería, por lo menos, más cuando los gastos se llegan en estos días, es cuando mejor deberían estar los precios de los combustibles más bajos. No salir, no salir, porque de todas maneras, y si se sale es por necesidad, de lo contrario mejor hay que guardar el picachito. Los automovilistas esperan que para el próximo año los precios de los combustibles puedan mantenerse en un precio accesible para el bolsillo de cientos de salvadoreños, para que no afecte su economía. Carla Torres, TCS Noticias. Freunde, TCS Noticias. Abrece de Barcelona, TCS Noticias. Abrece de Barcelona, Abrece de Barcelona, TCS Noticias. Gracias.